El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Lucino Cervantes Durán, anunció que impugnarán la elección en los distritos que tienen como cabecera Reynosa y Matamoros. En conferencia de prensa dijo que también pedirán un recuento de votos en el tercer distrito que tiene como cabecera Río Bravo, puesto que hubo más de 11.000 votos nulos. Estamos apelando por la vía legal de la autoridad electoral para que los consejos realicen nuevamente el escrutín en conjunto para que se determine cuál es finalmente el origen de obtener una votación de votos nulos tan alta que sale totalmente fuera de contexto. En términos generales, desinformo, en la elección de diputados, nos estaban pareciendo casi 80.000 votos nulos cuando el promedio general varía entre 20 y 22.000 votos. Estableció que la del PRI fue una derrota multifactorial, pero negó que se haya menospreciado a la oposición y dejó en claro que hubo errores que deberían corregir para no correr con la misma suerte en las elecciones locales del año entrante. Tenemos que respetar lo que la gente en un momento determinado vota. No podemos ni tampoco negar al contrario. A lo mejor al contrario traía candidatos desconocidos, etcétera, etcétera. Pero no podemos nosotros menospreciarlo. Él legalmente está ganando porque la voz popular ha sido estornada. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que rescatar la otra parte de los votos que nos faltó. Bueno, no hay que corregir muchas cosas. Para el candidato al Senado del PRI, Manuel Cavazos Lerma, por ahora no es sano buscar culpables de la derrota que su partido sufrió en la entidad. Miren, buscar responsables o chivos expiatorios no es sano ni productivo. Y lo que hay que tomar, como dice Lucina, es una cultura fructífera, productiva, un diagnóstico de qué pasó, qué hicimos bien para consolidarlo y qué hicimos mal para corregirlo. El morbo del culpable del chivo expiatorio, la noche de los cuchillos largos, pues no es muy edificante. De la misma manera, se pronunció el candidato del PRI a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, Enrique Cárdenas de Lavellano. Yo creo que es sentarnos los PRIistas, hacer un estudio real de conciencia, nada de que o yo no opino porque pienso que a lo mejor no, no. Vamos a decir las verdades, sentarnos, que esto sucedió y echarnos para adelante. Estamos a menos de un año de la próxima elección y hay que estar preparados. Y Lupita Flores Valdés anunció que no regresará al Congreso y que se va de vacaciones. ¿Pero va a regresar la Diputación? Mira, fíjate, ni me acordaba. Ni me acordaba que había pedido licencia. No, la verdad no ha pasado por mi mente hasta este momento. O sea, ¿qué voy a hacer? Irme a descansar unos días, a estar con la familia, que ya me lo reclaman. Ustedes saben que todo el año pasado se lo dediqué al 100%, por cierto, al Congreso. Este año, desde enero, andamos en este trabajo. Y pues me voy a ir unos días con familia. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.